Pablo, no era el resultado que esperaban, pero demostraron que son un gran equipo, ¿no? Digo, jugaron, dominaron la final, ¿se puede decir? La verdad que sí. Como decís vos, fuimos superiores a ellos todo el partido y, bueno, las finales son así, ¿no? Ellos supieron aguantar y al final lo terminan ganando por penales, ¿no? Creo que nosotros merecíamos ganar por lo que hicimos en el campo y, nada. Pero bueno, las finales son así y ahora, nada, hay que seguirlo. ¿Queda bronca por esa de que salió, que no salió? ¿Quedó bronca por esa jugada? Y a nosotros nos dicen que la pelota no salió. Los mismos de ellos nos dijeron que la pelota no había salido, así que, bueno, ¿qué se lo hace? No queda otra. El partido ya terminó, hay que levantar la cabeza y seguir porque todo sigue. Hay que jugar ahora la revalida, digo, otra chance más allá de que es complicado, pero San Núñito demostró que está para pelear arriba. Sí, sí, nosotros tenemos buen equipo, hoy lo demostramos. Como te digo, fuimos imperiores todo el partido, así que, así que, nada, tenemos una chance más y vamos a votar por ese equipo. Gracias. De nada.